El Centro Infantil Laboratorio de la sede de la UCR en Liberia tiene 14 años de brindar formación integral a la primera infancia y promueve la equidad, los valores, la innovación, el uso de las tecnologías y el respeto al medio ambiente entre sus casi 100 estudiantes y sus familias. La lógica del Centro Infantil dentro de la universidad es acaparar aquella población infantil de hijos de funcionarios, de hijos de estudiantes y también hijos de la comunidad que vienen como proyección social también, darle esa estimulación temprana a los niños que vienen porque atendemos poblaciones desde los dos años hasta los cinco años de edad. El CIR contribuye a que el niño y la niña desarrolle sus habilidades y potencialidades con el fin de ayudar a integrar a un individuo creativo, libre, solidario y con responsabilidad social, acorde con los valores humanísticos de la UCR. El solo hecho de ser UCR ya le impregna un sello especial, de hecho los niños ellos que digan estoy en la UCR es para ellos, es algo súper estar en la UCR porque se sienten ya estudiantes universitarios. En el CIR la docente se convierte en integradora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ambiente de paz, respeto, expresión de ideas y pensamientos, en el que se promueve la interdependencia, la equidad y el respeto a la diversidad.